Gastón Rapoye ¿Cómo que no cobró Fau? Bueno, no cobró Fau Fue con Alan Y fue a buscar a Arito Pelotazo para ayudar La canchita dice Sí, fue la contra Tres contra dos Ahí Joel Baila Joel Bien Da la vuelta acá Leo Encara no Leo Uy, Cañito, que hermoso Bien Otro caño más Uy, no pudorito Ojo Un caño delicioso Dale, Pioca Sí, dijo Leo Sí, se la lleva, se la lleva Burja Puntín Sí, bien Burja Ahora Ciarito Bomba, Arito Lo hace volar al arquero A ver Da vuelta rápido Amada Qué bien Qué bien Agresivo social La hizo bien Leo Levanta las manos Leo Muy bien Arito Anticipando Bien, le puso bien el cuerpo a Borja Bien cara Son tres La hizo bien Borja Qué buena Patea Arquero De vuelta Segura El arquero Juega, juega Piorito Miguel Borja Ahora Joel No lo dejan patear Dice que no Son malos para los dos lados Los árbitros Lo anticipó a Joel Que igual lo persigue No se pudo frenar A ver Va a patear el 9 Que grandote Toca Alan A ver Muy bien Mirá como galeó Uy, no llegó Chío Chío Le dicen al 8 Yo la quiso Skill Bueno, va a entrar Omar Bueno, lo están chifrando recién San Mazziolli La quiso dejo seguir cuidado, bien dale, uy que bien que se dejó de pisar chido bueno acá es Tomare, ojo con Omar arito aguanta el muslito se le va ojo, viene con el arquero mirá ojo uuuh la piso Masioli bien Omar dale vaya chido, molesto uy que bien que la hizo bueno le hice de todo ahí arito se está repicando ahí bueno paren, paren, paren cero muy bien, juega rápido la paralela Omar sale el arquero bien, está bien, está bien con el cuerpo saco bien, el pechito bien, el pechito trabamos pelotas se escuchó rico de pelotas ¡Batea a fuego! ¡A ver, se lo tiramos! ¡Bien, choy! ¡Qué bien, choy! ¡Eh, paul! ¡Sí, sí! ¡Batea, choy! ¡Bien, de primera, Borja! ¡Omar! ¡Cuidado, Omar! ¡Bien, Omar, pudo el cuerpo! ¡Bien, choy! ¡Bien, choy! ¡Queda un poco larga! ¡Bien, bien! ¡Bol! ¡Mirá! ¡No estaba Alan en el arco! ¡Y pateó de lejos, amigo! ¡1 a 0 Alan Estrada! ¡Bien, choy! 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 Bien, Joel, tocó y giró. Tocó el atalito. Bien, toca pelota. No, toca pelota. Tocó el atalito. Muy bien que la bajo. Dale, sí, tiene que ser. Patio, patio. Se la tengo que tener, que está viva. Tocó el atalito. Tocó el atalito. Cuidado. Uy, qué bien que anticipó. Va a ser, eh. Bueno, Alan, bien, dale. Sí, dale. Cuidado. Qué bien que la aguanta con el cuerpo ahí. Segundo. Arquero. Se metió dentro del arco. No, ahora... Cortiró un poquito, no. Dejen de llorar, eh. Cuidado. Bicicleta. Eh. Casi. Ahí entra la elástica. Ay, casi la roba. Ay, qué bien que la hizo, pero... Se le agajó uno de sucia. Bien, bien, bien Estaba dentro de la cancha, juez Bueno Ahora Bien Bien, Alamuel Lo mueve, lo mueve el aire Se reanuda esto Faltan tres Titi, hijo Bien Entró el 15 en social Ahí va, dale A ver, viene Alamuel Ojo Con esta, eh Que quedamos con el arco vacío Volve a dar el arco, alamuel La pisa, Leo Muy bien Muy bien La galera Sí, métanla Ay Ojo del arquero Nada, ahí se quedó Ahí se quedó Bueno, bueno gracias por que no que jugaba lo mismo eh ay ojo no hay arquero a ver hay que patear mira mira oh el baselbol si baselbol gol gol bueno 2-0 los dos goles sin arquero si se dale que no pasa nada Alan dale que no pasa nada falta mucho si si muy bien cariño 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 se termina se termina 3-2-1 termino termino bueno segundo tiempo volvió a entrar Gio pariño 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 me hizo caso patear hay que patear y y surda pasaba averiguamente grande Borja bien si tirito salio piso bien 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 Lucas casi me mata bueno se salgo prueba uy puntilazo me gusta que esta pateando el arco social Martín dijeron si bomba dale no le cobro no cobra una ahora que no la tiene que cobrar pero era una entra Mateo que es el pateador de tiros libres de la primera social alquero rebute ay lo entró ay 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 Bien Joder, que zurda de cachetada Le voy a la posición Zurdo, sí Qué bien Sí, qué buena Bueno, faltan 15 Qué bien Sí, dale Borja Con la cabeza a la baja Sí, tiene que ser No, por arriba No puede ser Bueno, cobró Torno No sé en quién peó Vamos a hacer Qué bien Se había ido Qué buena Ah, le rebote un poco Hay que patear Bien, bien, bien Bueno, cobró fuego acá Le tocó el culito Se acabó aquí el lado Bueno, va entra Matea ¡Qué bien! ¡Chue! ¡Ay! Se pegó para la derecha No hay premio a goleadores ¡Dale! ¡Trabale! 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 ¡Vale Matea! ¡Vale! ¡Ojo! ¡Sí, sí! ¡Vale! ¡Sí! ¡Vale! 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 Se chocaron entre ellos ¡Vale! Al piso, bien, entre los dos al piso ¡Dale que no se va! ¡No se junta! ¡Vale! 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 ¡Vale Joel! ¡Tocó rápido primero! ¡Vale! Pegas el taco Mateo ¡Vale! 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 ¡Ojo acá! ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Vaya para adelante! ¡Joel! ¡De vuelta! ¡Qué bien! ¡Joel! ¡Joel! ¿No? ¿Penal? Bueno, penal, penal para asociarlos a patear Binotti, eh! ¡Lo chifra Mateo! ¡Mateo! ¡Carga la barra! ¡Gol! ¡Vale Mateo! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Que estamos perdiendo! ¡Dale, dale! Esto hasta que arde, eh! ¡Lle, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡No puedo molestar! ¡Sí! Ojime, no me la diga! Dejó de seguir y ahora cobró. ¡ diğer! ¡no! ¡ occasionally! ¡no! ¡需要! ¡ William! ¡ Success! ¡Suscríbete al canal! ¡Nada, nada! ¡Dale, juegue! ¡Uy, la playa está soldino, amigo! ¡Vemos, yo! ¡Hala! ¡Llega, Mateo! ¡Bien, Mateo! ¡Muy bien! Lo presiden de a dos. ¡Vaya, Mateo! ¡Sí, Mateo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, no nos podían parar! ¡Vos, Mateo! ¡Vos, Mateo! ¡Macho! ¡Bien, macho! ¡Bien, macho! ¡No! ¡Penal, cobro! ¡Penal y roja va a ser! ¡Sí, penal y roja! ¡Te la dije! Bueno, ya cobro. Y social cobro menos. Pero si es bull, vuelve a recuperar al jugador. Bueno, en la orden... ¡Bate, Jó! ¡Bueno! ¡Aquí lo echó! ¡Aquí lo echó! Bueno, está muy picante, muy picante esto. Bueno, la ley del ex no es para cualquiera, amigos. Faltan seis. Dos a uno va esto, ¿eh? Está con uno menos, social. ¡Sí! ¡Dale, con uno menos! Cobra primero, joder, se empuja. ¿Qué notas son? La baja de pecho, qué bien que la bajó. Control europeo, de garito, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Está bien, está bien, está bien. Están los dos con uno menos, ¿eh? Los dos con uno menos. Ahora que veo bien. ¡Sí, dale! ¡Ojo! Hay espacio, ¿eh? Juega para atrás. No quiere atacar. Hace jueguito. Y ahí cualquiera hace jueguito. ¡Uy, ojo, ojo! ¡Apoyá! ¡Apoyá! ¡Pateá! ¡Ay, mi Dios! ¡Vaya arquero! Bueno, ya salgó. ¡Apoyá! 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 Bueno, recupero los jugadores. Recupero los jugadores. Recupero los jugadores social. ¡Bien! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Takito, gol! ¡Bol! ¡Bol! Aquí requiere un jugador. ¡Mano, mano, mano! ¡Es mano, juez! ¡Sí, qué bien! ¡Sí, metelo! ¡Metelo! ¡Sigue, sigue! ¡Dale! ¡Tiene que ser! ¡Pateado, pateado! ¡Mano, 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 pateado Cuidado Bien, continuó bien Martín Ay, muy larga 8 ahorita 1 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 ahorita Bueno, va con todo igual social 1 ahorita 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 2 1 2 2 1 1 ahorita 1 ahorita 2 ahorita 1 ahorita 1 ahorita 1 ahorita 1 ahorita 2 Gracias.